Me están dando la espalda. ¿Quién? El jurado. ¿Los críticos? ¿Por qué piensas tú que te están dando la espalda? Y porque igual ellos están pensando que yo no soy Luis Armando, yo soy Luis Armando. ¿Solo por eso? Igual también porque me equivoqué, no sé. O sea, los críticos te están dando la espalda y además levantan la paleta donde hay un color rojo y te dejan en la zona de riesgo. Así es. Y no te hablan y no te hacen crítica. ¿Puedo cantar algo rápido? ¿Perdón? ¿Puedo cantar algo? No, porque me adelanto y me adelanto y le explico al público que los críticos luego van a seleccionar a los seis peores de la noche de los que están en la zona de riesgo. Y esos deberán cantar frente a frente a un rival a capela. Y el que lo haga peor será el sentenciado. Y acompañará sobre el escenario a Montserrat, sentenciada por ustedes y también a Perla, sentenciada por los compañeros. Perdón, por los maestros. Los profes. Bueno, prepárese porque por el momento los críticos dicen reprobado y se va a la zona de riesgo.